que pasó amigos de youtube bienvenidos a este vídeo de su compa el de la nissan que andamos buenos días buenas tardes no sé que están viendo este vídeo que buena onda como pueden ver la miniatura estaremos pintando los plásticos de la mamalona y a lo mejor también vamos a pintar lo que es el plástico de la caja así que ya saben que si les gustan mis vídeos los invito a que me regalen un like un comentario y lo más importante suscribanse para ir creciendo y muchas gracias a los que ya me apoyan quedamos con el carnal y ahorita van a ver cómo va a quedar este pedo así que vamos bueno amigos ya fuimos a comprar la pintura y también llegamos por el respectivo almuerzo unos burritos que buen servicio así que quédense en el vídeo bueno amigos aquí ya tenemos la pintura que vamos a usar es esta y está para la caja y ahorita vamos a enteipar y todo este pedo bueno amigos aquí está este pinche cabrón preparando la mezcla si o no vi así más te vale culero y ahorita se la vamos a tirar allá a la de ésta a la cajita así que quédense en el vídeo y ahorita ya el carnal le va a tirar la pintura a ver cómo queda yo digo que va a quedar bien o culerona a ver con qué pedo y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Si no, las vanijas no lleva tanto Nada más aquí en esa parte Sí y Creo que acá enfrente también, si completamos le damos Dando más de este lado, mira Aquí también le manchaste poquito A ver, a ver ¿Qué pasó? Miren amigos, ahí ya quedó negro brilloso Está quedando algo bien Y ahorita que se seque A ver cómo nos queda Quédense en el video Voy a tener que dar yo amigos Porque el carnal ya lloró A ver cómo me queda Estoy medio wey para este pedo La lucha le hago ¿Qué? ¿Para qué se va cabrón? ¿Para qué llora? Bueno amigos, ya terminamos de hacer este jale Y luego dejar unas fotos Digo, unas tomas Ahí te lo dejo Ya cabrón, hable bien Sí, ya, perdón Unas tomas de cómo quedó Así que, disfrútenlas ¡Gracias! ¡Gracias! Unas, avi Unas, i verás ¡Oh my God! ¡Wooow! ¡Oh my God! Bueno amigos Este fue el video de esta semana Espero les haya gustado Ya saben que me apoyan mucho si me dan un like Un comentario y lo más importante Suscríbanse próximamente Espero que se vengan más cosillas Que le vamos a hacer Y muchas gracias a los que ya me apoyan Así que yo soy su compadre de Alonizan Y gracias por su apoyo, ahí estamos Jugar